Esto es como instalar entonces el pack de texturas Muy bien, lo primero que vamos a hacer es ingresar a esta página bdcraft.net En esta página vamos a ir a donde dice downloads Ahí esperamos a que cargue la página, perfecto Dice todos los downloads Van a mejorar tus creaciones Ahora cuando termina de cargar vamos a bajar un poco Vamos a ir hasta la versión que nosotros queremos Como verán tiene distintos packs de texturas El que nosotros buscamos es el purebdcraft Que es el que está utilizando el rubius Y elijo para java porque es lo que yo uso Perfecto, texturas hd con un estilo único de cómic Y bajamos hasta acá donde dice download Pero nos dice que para poder tener el download Tenemos que aceptar las cookies Así que vamos a aceptar las cookies Y nos dice bueno todo lo que tiene el pack Ahí está Hay que aceptar los términos de condiciones Y podemos comparar acá la resolución del pack Si tu máquina no es muy buena esto lo bajas 64 por ejemplo Yo lo voy a hacer en 64 Ahí está la comparación realmente se ve muy bien igual Y ponemos download Download with a d Eso significa que nos va a cargar una publicidad Así que yo voy a saltear esta parte Hacemos clic en saltar publicidad Y ahí comenzó la descarga Perfecto, vamos a esperar entonces a que se descargue el .zip Y mientras tanto podemos ir abriendo el juego Y vamos a ingresar a opciones Paquete de recursos Abrir la carpeta Vamos a abrir la carpeta Y una vez que se abre la carpeta Lo que vamos a hacer Es copiar el .zip que descargamos En esta carpeta que se nos va a abrir ahora Si quieren más detalles de cómo instalar packs Hay un video que se los dejo ahí arriba a la derecha Para que lo puedan ver Muy bien, ahora que termino Lo que vamos a hacer es mover el archivo acá En el resource pack Que es la carpeta que se abrió Así que ahora que ya la tenemos ahí Volvemos al juego Ponemos aceptar Volvemos al paquete de recursos Y ahí está El pack de texturas de el Rubius Para probar en el juego Como ven ya se está cargando Tal cual como lo tiene el Rubius La verdad que un muy buen pack de texturas Que ha elegido para su serie de Minecraft Y ahora la podés tener vos en tu mundo Ahí podemos ver exactamente Cómo la tiene el Rubius La tenemos nosotros Vamos a ingresar en algún mundo Para ver cómo se ve Perfecto Y aquí como pueden ver Ya estamos con el pack de texturas Del Rubius La verdad que está muy bueno El pack de texturas Se escuchan algunos sonidos también Vamos a tocar la campana A ver cómo suena Ah, la campana suena igual Pero como pueden observar Está todo tal cual Como lo tiene el Rubius En su serie Y bueno Esto es cómo instalar Entonces el pack de texturas Nos vemos en el próximo video Chau 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 Gracias por ver el video.